A ver que tenemos que hacer aquí no entendí bien la verdad ya Round 1 begin Ah cada quien tiene una troca ok Yellow Ah si yo green Verga Verga Javier es un pendejo Green No Ven casa a tu madre Denys Denys Ah no no espérate No Green por favor Tírales 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 ¿Qué le pasa? Pues tiene que ser el último que quede tecnicamente Parece el azul No sé No sé Verga No mames Pensé que era el otro Puta madre Esa es mi puta pesadilla Y cada vez es más rápido o que no entendí Creo que sí Ah ya faster ahí está Guay Corre 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 Ah viene zona eh Si ahí está el circulo Miren a la derecha Ahí está el circulo Yellow 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 Kiros Se hasta aferra a la vida Se aferra horrible Guiado Green Miss Sai公 Missaig a Long Ram Ahí, ahí atrás Nooooo Nooo Nooo Yo iba a ganar Oh Dios ¡DENIS! ¡Hijo de puta! ¡DENIS RAPA! Así me tirone pa' hace rato Eres una puta, Dennis Oigan, ¿por qué hay mutir? ¡No mames, soy un pendejo! ¡Me quedé comiendo verga! ¡Literal! ¡Como doble de la letra! ¡Ah! ¡Matearon! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hijo de puta! Javier, eres un hijo de puta ¡Chengaste! ¡Ah, ya chengaste! ¡No! ¡Ahhh! ¡Nii! ¡Ahhh! ¡Nin! ¡Abiosito! ¡Ya tiramos a Dennis, wey! ¡Sí, a Dennis! ¡A Dennis! ¡Nitamos tirada a Dennis! ¡Akusta a Dennis! ¡Porque va ganando por mucho! ¡Ninícese azu! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Ey! ¡A huevo, Denys! ¡A Dios, Denys! Amigos, me ayudan Amigos ¡No sé cuál es azul! ¡No sé cuál es azul! ¡No mames! ¡No sé cuál es azul nunca! Chaca hizo la Rocío ¡Rocío, no mames! ¡Rocío! ¡Rocío, qué haces! Verga, Rocío ¡Amor! ¡No mames! ¡No mames! ¡Nah, sos Argentina! ¿Te gusta el segundo lugar, o qué? Denys, déjame empujar Agarra, agarra, agarra ¿Qué ando, brote? ¿Qué ando, hermano? Soy compa Tú y yo no hemos ganado ¡Vamos a ganar! ¡Denys, eres bien raro! ¡Larry lo podías haber matado, brote! ¡Larry lo podías haber matado, brote! ¡No mames! 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 ¡Hijos ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Es una mierda, el Javier! No me lloró el calde Nada, valió, valió ¡No mames! ¡Adiós! ¡Rosio, te saliste el malo, Rosio! ¡Verga! Verga, no te debe faltar tiempo No voy a decir nada, pero Javier me empujó Ya tobé el tema Pero no me dijo nada No me dijo nada ¡Nada, pero! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hijo de puta! Ahí sí lo tiran, ahí sí Ah, no, están leftos ¡Noooo! ¡Sanme, malvado, malvado! ¡Denis, se voltó deisimo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No voltea la verga para atrás! Ascure Claro vamos, vamos a que traes a Javier a Morojo otra vez ¡Blu! ¡Macrepítese! ¡Ay, diéndelo, diéndelo! ¡Dale, dale! ¡Noooo! ¡No! Puta madre Cagué, cagué Javier igual, cagué Javier, cagué Javier Lares, pero lares, si dices Fokus dale cabrón, me quedaste viendo, verga por los 200 bits, Dickson por la suscripción ¡No mamá! ¡Rosio garrón! ¡Rosio sin atendal! Si, si, Rosio, eh Fokus, Rosio, Fokus, Rocío Pero yo por si ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? No Rocio me trolleó Rocio me trolleó No Ponto Rosy Larry se lo hizo Y nos va a saltar ¡Poda mía! ¡Preda, prenda! ¡Preda, prenda! ¡Al fondo, al fondo! ¡Noooo! ¡Hijo de puna! ¡Se lo regaló el huevo! ¡Se lo regaló el huevo, boludo! ¿Qué onda, plebe? ¿Qué onda, plebe? Dime, dime, dime Digo que es a Javier No, Larry mejoró amigo por mí No, es que... Esa es mejor amigo Juan ¡Pinche madre! ¡Jajajajajaja! ¡Pierda! ¡Muévete, pinche gordo! ¡Muévete, pinche gordo! ¡A la verga, cabrón! ¡Agárrese otro rojo! ¡Jajajaja! ¿Qué onda? ¡Eso me fue! ¡A la verga, cabrón! ¡Muele, chicas o madre! Venga amigo Javier, nosotros podemos No mames, vamos No, GG Venga, aquí quédate, aquí quédate Juan, mátalo, por favor Venga, así es este cabrón Así es este cabrón, güey Hijo de tu puta madre Y ya viste por qué Y ya viste por qué Juan, ya entendiste por qué Focus Javier No le había agarrado el rollo al juego, va a agarrar ahorita el pinche se mató No, le agarraste la verga Javier Hola Hola Más Más Vamos Te ha muerto nadie, güey ¡Mamame, Javier! Diga, eres una puta, Javier Eres una puta What are you saying, son Vada a la mejor amigo Larry Ahí les voy, ahí les voy Ese hijo ahí ¿Por qué él la trae y si la apoyan? Focus a Dennis es la mejor amigo Larry Hijo de tu puta Mejor amigo Juan Dale hermano Cállate a los cinco tú Buena, buena Buena, Buena Buena, Buena Buena, 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 Buena Por no empujar a death, mira yo soy un mamador de vergas profesional. Amor, no me voltee. No mamen. Hijo de la puta. Bien mal pedo, cole. Ay, sálvame de la soledad. Eres un pendejo, eres de estas. Es la última pelea de la noche, Juan. No, mierda. Te robó el juego. Ok, snipers contra carros. Ustedes son carros. A madre no llegué. Se ha mamado, wey. Easy, wey. A la verga. A la verga. Me pedo con verga, wey. Pucha, ¿quién cabrón? Verga no se movió. Hijo de puta. Al rojo, al rojo, al rojo, al rojo. Que viene uno. Verga. Tengo que ganarlo. Tengo que ganarlo. Tengo que ganarlo. Tengo que ganarlo. Verga. Tengo que ganarlo. Oh, lo verga. Por fin me mataron. No me han matado ninguna vez. Y ganó. Ok, ganaron ustedes. Verga. Se pusieron una verguisa. Acá, acá. Morado, morado, acá. Ok. Como chingados, no. Hijos de la verga. Ah, sí, a veces robó todo el culo de ese. ¡Ey! Esa mamada de rancho. Larga. No, tula. Se una verga yo para este desgrayo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Verga. No, gg's, ¿verdad? Gg's. Uy. Es que siempre van a ganar los de los carros. El Larry nos carrió, güey. Se una verga yo para este desgrayo, güey. Yo no maté a nadie, literal. Cingada, madre. ¿Qué es la verga? Eh, eh. ¿Qué verga fue ese, güey? No, pendejo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Viene morado, viene morado. Viene morado, viene morado. Policiero, güey. Me exploté yo solo. Me exploté yo solo. A mí el pendejo. No, no, no. No. Este coche ya viene bien, el Verdeo. ¡Denis! Me acabé de caer el pendejo. ¡Denis, y le iba abajo! ¡Denis, le iba abajo! ¡Denis, le iba abajo! ¡No, no, no! Perdimos, eh, perdimos Por una, güey Ya le agarramos el pedo Ya le agarramos el pedo, vamos rápido Vamos rápido Me tomó como caída ¿No te bajaste? No, no, no Perdón, mi amor Hijos de puta No mames, que no le di No entiendo, ¿por qué me mató a mí otra vez? No, no, no Javier sigue vivo Javier, cállese aquí, hermano Javier está vivo abajo No, pinche, pa' que mierda Pinche rata, hijo de la verga Vamos, Larry, vamos, Larry, 14 segundos, corre De puta madre ¡Ahora le pendeja! Dale, pendejo ¡Ahora le a la verga! Me lo regalaron muy cabrón ¡Buena! 10 kills, eh Igual ganamos, eh, ganamos, ganamos Ahí dice, ahí dice, séptimo uno Te lo regalaron muy cabrón Música Música Gracias por ver el video.